Este es el corrido Salió una noche luna llena y caray Con su pistola y su gitana por un lado Estaba cierto que esta vez estaba enamorado Su traje negro y su pelo destenado Caballos listos que iban a jacao Con su pistola y su gitana por un lado Estaba cierto que esta vez estaba enamorado Luna llena en la sierra Luna llena en la sierra Luna llena en la sierra Luna llena Llegaron con la luz del cielo encadenados Caballos listos que iban a jacao Caballos listos que iban a jacao Caballos listos que iban a jacao Con su pistola y su gitana por un lado Estaba cierto que esta vez estaba enamorado Luna llena en la sierra Luna llena en la sierra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video